¿Por qué el videopress? Definitivamente plata y bicicleta. ¿Cómo se iba a preguntar para que actúe si ella estaba muerta? Yo mismo diseñé imágenes por computadoras, lo dibujé y bueno, lo inserté en la pantalla. ¿Por qué este video fue un sacazo de taquilla? Mira, hubo muchos roces ya en el segundo video y bueno, ya todas las cosas que, todo el odio no teníamos entre nosotros ya se vio en el video y la gente se dio cuenta y no le gustó. ¿Qué mensaje quisimos dejar al mundo con los videos? Bueno, quisimos dejar un mensaje de amor, de paz, de vida, de que no consuman mate, que abandonen los vicios. También le quisimos dejar un mensaje bueno a la gente, ¿no? Porque uno cuando hace un video o algo así, lo que quiere mostrar es que si se quiere se logra, ¿no? Se logra.